Para dar mil llamados, todos van a querer ver como el boico. 30 segundos porque esto también, si me dejás, porque a veces cuando se trata de salud, a veces uno tiene que ser claro. Cuando salió lo del chip sexual y toda esta cosa, que se lo relacionó con eso. No me gusta porque parece como que vos pasas por la calle y te dan, che, ponete esto que hace bien, y no. Yo me hago dos veces al año estudios generales, tomo vitaminas de acuerdo a lo que mi físico me necesita, me hice un estudio genético, el chiste no es sexual, es un dispositivo que todos los hombres después de los 50 pierden la testosterona y esto te regula la testosterona que te da consistencia muscular, energía, te aleja de la diabetes, te aleja de las enfermedades cardiovasculares y además te aumenta el líbido sexual. ¿Qué el chiste te aumenta el delirio? El líbido. Y el delirio, porque además de la mano del líbido... Eso es el delirio. De la mano del líbido viene el delirio. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Tenés que buscar creatividad, porque hasta los 50 hiciste de todo. Bueno, de todos los casos, me llaman a todo algo. Pasa lo mismo. Hay que ver qué grado de conocimiento para comprar, qué es de todo para uno y qué es de todo para los dos. ¿Pero es mito o es realidad que el chip sexual enciende algo? No es que, a ver, si... Jugate hoy con... ¿Verdad que? Sí, no es la verdad. Atajá el penado. Esto necesita... Atájate esto, vamos a darle tiempo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Atento a las redes. Si vos no tenés piel, no te gusta y no te... Pues te podés poner un ametrallador, te agarran una ametralladora con chip y no te va a dar. Sí digo que no es que aumenta, no es que naturalmente, si vos estás bien, te ayuda biológicamente porque te despide testosterona y eso va directamente al líbido sexual. Pero no solo eso, como te digo, en la consistencia muscular, en un montón de cosas. ¿Te estábamos de poder hacer el chip? Me faltan 5 años todavía. Tengo 46 cuando pasen los 50. No, pero tenés que hacer los estudios de testosterona porque por ahí estás bien. Sí, creo que estoy bien hasta ahora, pero los mellis, imagínate. Creo, igual estás dudando. Tengo alguna evidencia. La última evidencia mía de que estoy viviendo de testosterona tienen 4 años, son los mellis, pero bueno, por ahí que en los últimos 4 años... Pero bueno, también tenés que... no es para tener hijos. No, por lo que dice... Supuestamente para tener hijos tendría que ver con... Bueno, con mi sol con muchas ganas. Lo que está bueno de lo que dice Goico es que me parece que es interesante que hay que recuperar una calidad de vida global. Vos no vas a arreglar con el chip lo que no tenés. Yo tengo 3 o 4 kilos de más ahora porque desde que me agarré COVID estuve dos meses sin entrenar o sin correr. Y bueno, eso no lo voy a arreglar con el chip, digamos. Vos tenés que hacer ejercicio físico, una dieta razonable y después seguramente el chip te habrá ayudado, Goico. No, es por eso digo, es una parte de un todo. Claro. O sea, es eso. Por eso, y me tomé, perdón, el atrevimiento porque, viste, cuando se trata de salud, viste, y enseguida el título que vende es el chip sexual y parece como que no quiero quedar en esto porque yo tengo una seriedad detrás de esto y no quiero transmitir una cuestión de que haga... No es algo de moda, sino que tiene una cuestión mucho más integral de salud. No, hace 15 años que hago esto con Damián Rosenberg que hace un seguimiento de mi cuerpo para poder disfrutar de esto hoy. Ahora, vos, Mauricio, ¿no sentís que es injusto que con toda la facha que tiene encima se pone el chip? Digamos, ¿no tendría que estar prohibido? Yo les dije cuando empezamos, yo no quería venir a la mañana. Para nosotros tendría que haber el chip y todo eso.